Sí, Casa Propia, el sueño de muchos. Como lo cuenta Diario 1, la información que trae, cinco programas para acceder al sueño de una vivienda, cuatro programas del IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, y el Procrear, son la esperanza de muchos mendocinos para acceder al sueño de la casa propia. Y Diario 1 te cuenta cómo hacer y cuáles son los requisitos para cada uno de los programas. Uno de los grandes flagelos que tiene Mendoza justamente es el déficit habitacional, que es histórico, y a medida que va pasando el tiempo son muchísimos los mendocinos que alquilan y que sueñan con alcanzar la casa propia. Y entre los programas que hay, tenemos que decir que este martes el Gobierno Nacional abrió una inscripción para acceder a viviendas del Procrear 2. Es un programa de los más importantes. En total son 494 hogares los que están disponibles como parte de la iniciativa federal Casa Propia. En el caso de Mendoza, las viviendas del Procrear 2 disponibles están ubicadas en La Dormida, Maipú, Malargue, Mendoza, San Martín y también San Rafael. Para inscribirse, los interesados deben anotarse en el sitio oficial del Procrear 2. Después está también Mendoza Construye 2, que es del IPB. Distintos programas que hay a través de la provincia y también a través de Nación. El Mendoza Construye 2 se trata de un programa para llegar a la casa propia y que le va a permitir a 180 mendocinos poder tener y cumplir el sueño de la casa propia. Esta propuesta, la del Mendoza Construye 2, implica o establece que los postulantes tienen que contar con un 25% del valor de la vivienda y esto ya está determinado por las características y por la ubicación. Los otros programas de vivienda en Mendoza son Mejor Mi Casa, otro de los programas que tiene el gobierno, IPB Mi Casa y Construye Mi Casa, las distintas alternativas. Vamos a continuar en las próximas ediciones del 7 hablando del Procrear 2 con las autoridades a nivel nacional. Hoy hemos estado dialogando con varios de ellos para poder darles a ustedes toda la información que necesitan para que puedan acceder a este crédito, al sueño de tener su casa con Procrear 2 a nivel nacional. Vamos a continuar en las próximas ediciones.